Vamos cantando con todo tu poder Vamos cantando con todo tu poder La gloria a Dios, la gloria a Él Vamos cantando con todo tu poder Sean bienvenidos todos mis queridos hermanos a la celebración de la Santa Eucaristía Saludando con mucho cariño a todos nuestros televidentes en Venezuela, Colombia, Ecuador Y en el resto del mundo, bendiciones para todos ustedes Hoy vamos a celebrar la memoria del mártir San Clemente I Pontífice, Papa de la Iglesia En realidad el tercero, después de Pedro Según las listas iniciales de la Iglesia de Roma Primero está Pedro en la conducción de la Iglesia de esa comunidad Luego viene Lino, Cleto y en tercer lugar Clemente El santo que hoy estamos celebrando Y es muy importante recordar a los mártires Y a los iniciadores de la fe de la Iglesia Primitiva Oramos por sus intenciones Y nos unimos en alabanza al Dios Uno y Trino En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Pidamos al Señor la gracia de la reconciliación Del mal, del pecado Que pueden anidar el corazón humano Y digamos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad 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 Señor, ten nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad, ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad De nosotros pecadores, perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Oremos Dios eterno y todopoderoso Que otorgaste a San Clemente tu espíritu de fortaleza Para predicar el misterio de nuestra redención Y confirmarlo con su vida y su martirio Concédenos la fuerza de tu gracia Para vivir a ejemplo suyo conforme en todo tu evangelio Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, miré allí y estaba el cordero de pie sobre el monte Sion Y con él, ciento cuarenta y cuatro mil Que llevaba grabado en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre Oí también un sonido que bajaba del cielo Parecido al estruendo de grandes cataratas Y como el estampido de un trueno poderoso Era el son de arpistas Que tañían sus arpas delante del trono Delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos Cantando un cántico nuevo Y nadie podía aprender el cántico fuera de los ciento cuarenta y cuatro mil Los rescatados de la tierra Ellos son el correjo del cordero A donde quiera que vaya Son los rescatados como primicias de la humanidad para Dios Y el cordero En sus labios no se encontró mentira Son irreprochables Palabra de Dios Y alabamos Señor Estos son los que buscan al Señor Estos son los que buscan al Señor Del Señor es la tierra Y cuanto en ella El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Estos son los que buscan al Señor ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocente Y puro de corazón Que no confía en los ídolos Estos son los que buscan al Señor Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Estos son los que buscan al Señor Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Anuncio Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo alzando Jesús los ojos Vio unos ricos que echaban donativos En el cepillo del templo Vio también una viuda pobre Que echaba dos reales Y dijo Sepan que esa pobre viuda Ha echado más que nadie Porque todos los demás Han echado de lo que les sobra Pero ella que pasa necesidad Ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos En el Señor La palabra de Dios hoy nos presenta Un texto del Apocalipsis Que como todo el Apocalipsis Es controvertido He estado explicando en estos días Desde que comenzamos la lectura del Apocalipsis La importancia que tiene ese libro Y que no es un libro fatalista No es un libro de desesperanza Como muchos quieren presentarlo Si no es un libro simbólico La Apocalíptica Que entra dentro de las corrientes De estudios bíblicos Tiene una forma De interpretación Que muchas veces No es la que se conoce Por ejemplo Este texto Que hemos proclamado ahorita Es muy utilizado Por los testigos de Jehová Quienes literalmente dicen Que solo los que van a salvarse Son 144.000 exactos Ni uno más Ni uno menos Ahí es donde yo digo Bueno entonces La misericordia de Dios Está limitada Podemos ponerle Tanto límite A la salvación ¿Qué es lo que afirma Jesús al respecto? ¿Y cuál es la correcta Interpretación De este texto? En primer lugar En Lucas 13 23 Le hacen a Jesús Una pregunta Señor Serán pocos Los que se salven Y Jesús No establece Ninguna limitación En cuanto Al número Sino que exhorta A entrar Por la puerta Estrecha Es decir La posibilidad De la salvación Es el entrar Por esa puerta Estrecha Que nos presenta El Evangelio El libro Del Apocalipsis Tiene como tema Fundamental Nuestra lucha Actual Y la victoria Que nos espera Aborda La posibilidad De la salvación Entonces yo quisiera Presentar por ejemplo Algunos ejemplos De lo que es La realidad simbólica Del Apocalipsis Y la interpretación Correcta De estos símbolos Que aparecen En este libro Por ejemplo Cuando en el Apocalipsis Se habla del 7 El 7 Es el número Que evoca La perfección En la apocalíptica Bíblica El 8 Que sería El 7 Más 1 Es la superabundancia De la perfección El 6 Que sería El 7 Menos 1 Es la deficiencia El mal Por eso la bestia Está cifrada Con el número 666 La bestia Que representa El emperador romano Y los desmanes Que hacía En contra En contra de los que creían En Dios Los seguidores De Jesús Tres años Y medio Que son 42 meses Que son 1260 días Que habla También En el Apocalipsis En el Apocalipsis Significa Un periodo Corto Un tiempo Escaso El 1000 Es un número Inmenso E infinito Este número Nos interesa Igual que el 12 Que es la cifra Santa La plenitud Las 12 tribus De Israel Que representaban A toda la tierra Luego incluso Hay un significado Con respecto A los colores El blanco Significa victoria Y significa pureza Recordemos La vestidura De aquellos Que habían triunfado Con el cordero Que aparece en la gloria Es blanca Y dice Porque ellos Han blanqueado Sus vestiduras En la sangre Del cordero El rojo En el caso De la apocalíptica Significa sangre Crueldad Guerra Y generalmente Está relacionada También Este color Con la Con 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 el imperio Y Los ataques Del imperio A los primeros Cristianos El púrpura Representa El poder Imperial El negro Representa La miseria El verde O amarillo La peste Y el arco iris Es una descomposición De los colores Que hace Una simbología De lo que significa La presencia divina En medio De nosotros Entonces ¿Cómo interpretar A esos 144.000 Marcados? Pues Para que Nos quitemos Esa idea De la cabeza De que solamente 144.000 Se van a salvar El 144.000 Es la Multiplicación De 12 Por mil Es decir De que 12.000 De cada tribu O llevando El término De la numerología Bíblica Como el mil Como signo De plenitud 12 por mil De cada tribu En realidad Es una multitud Una muchedumbre Incontable Entonces Ese 144.000 Que es el 12 por 12 Multiplicado Por mil Va a evocar La plenitud De la salvación Que es para todos Por eso Jesús cuando Está en la última cena Y habla De la consagración Del cáliz Dice Sangre derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Una muchedumbre Incluso el mismo Apocalipsis Después de este texto Nos habla De que es una Muchedumbre Que no se puede Contar Que está En la gloria Por lo tanto El acceso A la salvación No es limitado Mis queridos hermanos Si no imagínense En toda la historia Del mundo 144.000 Eso es una Una mentalidad Limitada De lo que es El amor Y la misericordia De Dios Es el problema De cuando se Malinterpretan Los textos bíblicos O se sacan De contexto Tengo que mencionar Por ejemplo Que hay muchas Corrientes protestantes Que están continuamente Atacando a la iglesia Católica Y dicen Que el texto Del apocalipsis 17 Que habla De la gran Ramera Que se embriaga Con la sangre De los mártires Que viste De púrpura Y de escarlata Y que Y que se ha Prostituido Con todos los reyes De la tierra Que eso evoca A la iglesia Católica Dicen muchos Protestantes Que yo he escuchado Predicando por ahí Que interpretación Tan pobre Tan burda Tan anacrónica Y tan terrible De lo que son Los textos bíblicos Porque resulta ser Que ese texto Habla Es del imperio romano Que perseguía A los cristianos Es decir Se embriagaba Con la sangre De los mártires Y el púrpura Y el escarlata Dicen Es que los cardenales Y los obispos Se visten de púrpura Y de rojo Y lo que es Que es simbología Y que es aplicación Tan pobre En primer lugar Porque El púrpura Significaba Realeza Y en el caso De la apocalíptica Está dedicada Al imperio Incluso Cuando habla De la babilonia Se está refiriendo A una ciudad Y no a una religión Para que veamos Cómo se puede Descontextualizar Los textos Y cómo Puedo hacer Que un texto bíblico Atienda A mi odio A la iglesia A mis criterios Y no Al contexto real Cuando se habla De babilonia Como la gran prostituta Se refiere a una ciudad Y no a una religión No a una fe Y menos a una fe Que era la única Que existía Porque la única Iglesia existente Y perseguida Por el imperio En el momento Precisamente Era la iglesia católica El mismo santo Que estamos celebrando Hoy lo testifica La única iglesia Que tuvo mártires Desde papas Presbíteros Como por ejemplo San Valentín El que celebra Los enamorados Era un sacerdote Del año Doscientos y pico De nuestra era Y así Cantidades de hombres Y mujeres Que aparecen En el canon romano De los santos De los primer martires Corresponden A la iglesia católica Que fue la única Iglesia cristiana Hasta el siglo Dieciséis Imagínense ustedes Que aparece Martín Lutero Y de ahí Salen todas Las corrientes Protestales Hasta el siglo Dieciséis Una sola Y única iglesia Que es la iglesia Perseguida Del apocalipsis Entonces Interpretar Correctamente Los textos Es muy importante Sobre todo El estudio De la apocalíptica Como debe ser Eso tiene Todo un proceso De estudio De investigación Que no puedo Yo Interpretarlo Según a mi criterio O decir Es que viene Una bestia Viene un anticristo Viene una No O sea Eso no se puede Interpretar así Ni aplicar A tiempos actuales Textos que fueron Escritos en el pasado Y que tenían Una intención Una finalidad Juan no podía Escribir directamente Porque iba a ser Perseguido Era una época De persecución Por eso Escribía en clave Y él estaba Narrando Todo lo que Estaba sucediendo En ese momento Nunca tuvo Intención De decir cosas A futuro Y vuelvo y repito Lo que he afirmado Estos días Que aparecen Estos textos bíblicos Lo único Que no está cumplido De la Sagrada Escritura Es la segunda venida De nuestro Señor Jesucristo Que será en la gloria El resto Todo lo que está Escrito en el Apocalipsis Sucedió En el tiempo Del Imperio Romano Y en el tiempo De las persecuciones Porque eso es lo que Juan quería Hacer ver Dejar por escrito Lo que él estaba Viendo De la Iglesia Y de De su desarrollo En ese contexto Una palabra Respecto al Evangelio De hoy La viuda Que a diferencia De los ricos Que echaban Grandes cantidades Echa dos moneditas Y Jesús Nos hace Una enseñanza Y nos dice Esta viuda Ha dado Todo lo que tenía Mientras los demás Daban lo que Les sobraba Y aquí mis hermanos Quisiera Hacerles Un llamado Y hacérmelo A mí mismo Que cuando nosotros Demos Nunca demos Lo que nos sobra Porque Nos damos cuenta Allí Que eso es lo que Jesús nos quiere Enseñar y transmitir No es dar Lo que sobra Porque eso no tiene Mérito Eso no tiene valor Sino dar Con el corazón Lo que realmente Es importante Es decir Si yo voy a donar Una ropa Para la caridad Para vestir A un hermano Que está Desnudo Como dice el evangelio O que no tiene La ropa suficiente Tiene que ser Ropa En buen estado Ropa digna Como que si yo Me la fuera a poner Si no Échela directamente A la basura Y esto lo digo Cada vez que Se piden donaciones En la parroquia De ropa No traigan Cosas que Vamos a botar Ahórrenos el trabajo Y bótenlas Ustedes directamente En sus casas Si vas a traer Una ropa Que sea la más digna La mejor Porque vamos A vestir a Cristo Que está presente En el pobre Si nosotros Vamos a servir Un plato de comida No puede ser La comida Peor O la más fea O la que El arroz Que ya yo no utilizo Entonces lo dono A la iglesia Para que se utilice En el comedor En la pasta Que yo no me como Ni nadie es capaz De comerse No Mis hermanos Si vamos a servirle Un plato de comida De una persona Que está necesitando Tiene que ser La mejor comida Sabiendo que Ese plato de comida Lo va a comer Cristo ¿Por qué? ¿Dónde me baso yo En decir que es Cristo El que va a comer En esa mesa? En esa palabra De Jesús que dice Tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Señor ¿Y cuándo te vivimos Con hambre y con sed? Cuando Lo hicieron Con uno de los más pequeños Conmigo lo hicieron Esto es palabra De Jesucristo Entonces mis hermanos La excelencia En el dar No desde lo que sobra Si tu comunidad cristiana Tiene una necesidad Tenemos que ver Con el corazón Y ayudar En la medida De mis posibilidades Porque Dios No se deja ganar En generosidad Ayudar a tu sacerdote Ayudar al evangelizador A las religiosas Que están atendiendo Una necesidad Social Y puedes ayudar Darlo de corazón Nunca las sobras Muy lamentablemente Dentro de la iglesia Muchas veces Se ha creado La cultura de la limosna Palabra que no me gusta Pero la palabra limosna Siempre ha sonado Como a dar Lo que no sirve Lo que es sobra Y pasa mucho Cuando Se pasa la cesta De la colecta Bueno nosotros Ahorita en Venezuela Tenemos un problema Monetario Bastante considerable Falta de efectivo Etcétera Y hoy en día Pues uno No se justifica Muchas veces La falta de efectivo Al momento De dar la colecta Sin embargo Tengo que contar Como un testimonio Que mucha gente Me dice Yo quiero dar Como un diezmo O algo Más considerable Denme un número De cuenta para Porque no tenemos Efectivo Para ir a misa Eso es el deber Ser Porque como es posible Que vamos a dar Una ofrenda Y damos monedas Que ya no se utilizan Siquiera Y eso da mucho dolor Porque significa Que nos hemos Acostumbrados a dar Lo que sobra Y no lo que Realmente vale Y hoy Jesús Nos llama la atención Es mejor no dar nada Porque si vamos A dar un billete Que la comunidad Cristiana No va a poder utilizar Para la caridad Para el mantenimiento Del templo Para todas las necesidades Que hay en una comunidad Parroquial Es mejor no dar Mis hermanos Pero quitarnos Ya esa cultura Porque darle Lo que sobra Es desprecio Entonces tenemos Que dar Con el corazón Si vamos a dar algo Lo más noble Lo mejor Porque fíjense La viuda No es que dio Gran cantidad Pero ella dio De corazón Lo que tenía Ella podía haberse Quedado con eso Egoístamente Porque Aquí Jesús Lo que está combatiendo Es el egoísmo Es la mezquindad De dar Lo que sobra Lo que no utilizo Etcétera Sino quedar Con el corazón Significa Pensar En que esa necesidad Yo la estoy cubriendo Ayudado por Jesús Y por su generosidad Que no se agota Y termino Diciendo una palabrita De San Clemente Porque de él Se escribe Escribió San Ireneo Hacia el año 180 Y digo esto Porque estas son Nuestras raíces Debemos conocer Los antecedentes Los principios De nuestra iglesia Para que nadie Nos engañe Para que nadie Nos manipule Y para saber Que estamos En la verdad Que Clemente Había visto A los apóstoles Y conversado Con ellos Había escuchado El sonido mismo De su predicación Y había visto Su tradición Ante sus propios ojos Este hombre Que hoy estamos Celebrando Conoció a Pedro Y conoció a Pablo Por el testimonio Que escribió San Ireneo Cien años después Y fue un hombre Que se entregó A la iglesia Que incluso Pues ya se conoce Que tenía Autoridad No solamente En Roma Sino a nivel Universal Porque escribe Una carta Afirmando La autoridad De Pedro Que está Entre los años 93 y 97 Dirigida A la iglesia De Corinto Aunque él no era Obispo de Corinto Porque estaba en Roma Le dirijo una carta A esos hermanos De ahí Es decir Ya desde la primera Iglesia Desde los primeros años Había un respeto A la autoridad Del obispo de Roma Que fungía Como el sucesor Del apóstol Pedro Quien había recibido La autoridad De Jesús Para llevar Su iglesia Entonces Mis hermanos Dejó escritos Muy posiblemente Es el Clemente Que nombra a Pablo En una de sus cartas Muy posiblemente También Sea este Clemente Uno de los Mencionados También Dentro de De los hechos De los apóstoles Y muy posiblemente Era un hombre Muy cercano A los apóstoles Que murió Martín Derramando su sangre Como la de Cristo Dando testimonio De la verdad Del mensaje Que predicaba Entonces Mis queridos hermanos Con el testimonio De este gran hombre De los inicios De nuestra fe Vamos a orar Hoy Muy especialmente Por el Papa Vamos a colocarlo Junto al altar De Dios Oramos Por nuestros Obispos Y oramos También por Todo el pueblo Santo de Dios Para que vivamos En la fe En la esperanza En el amor Y siempre unidos A Jesús Que es la razón De nuestra vida Amén Acéptame Como ofrenda De amor Como un sacrificio Al agradable En tu honor Y a tu perfume Yo quiero ser Señor Grato Perfume Yo quiero ser Señor Grato Perfume Yo quiero ser Señor Oren mis hermanos Para que este Sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Padre misericordioso Bendice nuestros dones Y fortalécenos En la fe Que tu santo Mártir San Clemente Primero Atestiguó Con su propia sangre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque la sangre Del glorioso Mártir San Clemente Derramada Como la de Cristo Para proclamar Su fidelidad A ti Manifiesta Tu admirable Poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Santo Es el Señor Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Voy a utilizar El canón 1 O canón romano O plegaria eucarística 1 Que es La plegaria eucarística Más antigua Que tiene la iglesia La plegaria número 2 Por ejemplo Es de San Hipólito Corresponde A los primeros tiempos Del cristianismo Pero esta plegaria Es de las primeras Elaboradas En Roma Recoge Los santos Mártires Y Los santos Más importantes De los inicios De la iglesia Hoy es que celebramos A San Clemente El mencionar Estos hombres Y estas mujeres Y estas mujeres En este canon En esta plegaria eucarística Nos conectan Con nuestros orígenes Con esos hombres Y mujeres Que fueron Los primeros Evangelizadores Y que entregaron Su sangre Como la de Cristo Fieles Fieles al mensaje Que ellos Predicaban Con su lengua Padre misericordioso Te pedimos Humildemente Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes Y bendigas Estos dones Este sacrificio Santo y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu iglesia Santa y católica Para que la congregues En la unidad La protejas La congregues En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro Obispo Baltasar Y todos los demás Obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe Católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos Piensa en este momento En tus familiares En tus seres queridos En las personas Que amas Están a tu alrededor O que están lejos Físicamente En este momento Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti eterno Dios vivo Y verdadero Reunidos en comunión Con toda la iglesia Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Y mártires Pedro Y Pablo Andrés Santiago Y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón Y Tadeo Lino Cleto Clemente Sisto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógonos Juan Y Pablo Cosme Y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos en todo Tu protección Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz Nuestros días Míbranos de la condenación Eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice y santifica Oh Padre Esta ofrenda Haciendo la perfecta Espiritual Y digna de ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión Tomó pan En sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas Y venerables manos Dando gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Nosotros Tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar Este memorial De la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa De su santa Resurrección Del lugar De los muertos Y de su admirable Ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria Y majestad De los mismos Bienes Que nos has dado El sacrificio Puro Inmaculado Y santo Pan de vida Eterna Y cáliz De eterna Salvación Mira con ojos De bondad De esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro Padre En la fe Y la oblación Pura De tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que cuantos Recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí De este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate también Señor De tus hijos En este momento Pensemos En nuestros seres Queridos difuntos Que nos han precedido Con el signo De la fe Y duermen ya El sueño De la paz A ellos Señor Y a cuantos Descansan en Cristo Concédenles El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Siervos tuyos Que confiamos En tu infinita Misericordia Admítenos En la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino Y Pedro Felicidad Y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia Y la de todos Los santos Acéptanos En su compañía No por nuestros méritos Sino conforme A tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues Creando todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con él Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y dejamos Mis hermanos Al Padre Celestial La plegaria Que nuestro Señor Jesucristo Cuando estuvo En la tierra Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres del pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya ser reina Tuya ser Puede la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta A nuestros pecados Sino a la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En el Señor Compartamos la paz Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Señor Danos La paz Danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entretene mi casa Pero una palabra tuya Estará La paz De que entretene mi casa Yo soy la vid Y ustedes los sarmientos Dice el Señor El que permanece en mí Y en el cual yo permanezco Ese dará fruto abundante El cuerpo y la sangre de Cristo El cuerpo y la sangre de Cristo Jesús Mi Señor y Redentor Confío firmemente que estás aquí Que me ves y que me oyes Te adoro Señor Con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados Y la gracia para vivir con frutos Este momento de oración Madre mía inmaculada San José patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen y intercedan por mí Quédate Señor conmigo Has venido a visitar Has venido a visitarme Como padre y como amigo No me dejes nunca solo Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras Soy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia Quédate Señor conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo Que esta unión nunca me falte Quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia necesito Sin ti Desfallezco y caigo Quédate Señor conmigo Cuando decline ya la tarde de mi vida Vaya corriendo hacia ti como un río Al hondo mar de la muerte Para resucitar contigo Quédate Señor conmigo En la pena y en el gozo Sé mi aliento mientras vivo Hasta que muera en tus brazos Quédate Señor conmigo Oremos Concédenos Señor imitar Confortados con este sacramento La admirable interesa de San Clemente I A fin de obtener así el premio eterno Prometido a los que sufren por causa de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y les acompañe para siempre Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien líbranos siempre de todo peligro O Virgen gloriosa y bendita San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla Se nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio Reprimele Señor pedimos suplicantes Y tu príncipe de la milicia celestial Usando el poder que el cielo te ha conferido Lanza al infierno a Satanás Y demás espíritus malignos Que andan por el mundo con el fin de perder a las almas Amén Adoremos mis hermanos a Jesús Presente en el sacramento del altar Estando junto a ti Encuentro paz Encuentro amor Y no me quiero apartar Nunca de ti De ti Señor Es así Señor Estando junto a ti Encontramos paz Encontramos amor Encontramos todo lo que necesitamos Para ser felices Si tú estás a nuestro lado Lo tenemos todo Pero si estás ausente Nos quedamos vacíos Nos quedamos sin nada Por eso Señor Hoy te pedimos Que vengas a entrar a nuestros corazones Que hagas morada en nosotros Que nunca te apartes de nuestro lado Que podamos sentir tu amor y tu presencia Que eso nos lleve también a ser generosos con el prójimo Como nos pides hoy en la palabra de Dios Como nos has dicho Señor Que amemos al prójimo al punto de no dar lo que nos sobra Sino dar con el corazón Generosamente Imitando así tu generosidad Que todos nos los das a manos llenas Aunque no lo merecemos Bendice y protege a tu pueblo Señor Bendice y protege a los que hoy Estamos unidos en oración Y danos la fuerza para ser Verdaderos discípulos y testigos tuyos En medio de este mundo que nos toca vivir Bendice a los enfermos y dales fortaleza Bendice a las familias y dales unión Y a todos danos tu paz y tu bendición Amén Mirando el cielo azul Mirando el sol Te veo a ti Y por eso Gracias Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy